Tenemos tres colores, lo que es el rosa, el blanco y el negro. Tenemos el parche térmico, que es este. Está en $45 pesos el paquetito. Tenemos el kit de oídos. Está en $15 pesos, pero si te llevas uno, se te regala uno. Tenemos también la de brocha cristal. Está en $17. Colores en $70, $65 por docena. Igual, media docena, se te respeta el precio por docena. Tenemos este de cerdito. Nana, cualquiera de los dos modelos, está en $100 la docena. O $245 la caja. Tonos diferentes. En $32 pesos cada uno. Cinco tonos en forma de flor. Cualquiera de los cuatro modelos está en $42 de mayoreo. En $19 pesos. Está muy bonito también. En $38 pesos o, como bien ya te habíamos comentado, $35 pesos a partir de media docena. Con $24 piezas. Muy económico. $5 pesos prácticamente. Sí. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Yo soy Nay. El día de hoy nos encontramos en la tienda más bonita. Les tenemos una actualización. Tienen cosas súper padres. Muy, muy lindas. Y muy buenos precios. Aparte de promociones. Si quieren conocer todo lo que hay disponible, por favor quédense hasta el final. Les recuerdo que todos los días tenemos contenido nuevo a las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde. Y también les invitamos a que se suscriban. Si aún no lo hacen, únicamente hay que ir al botoncito rojo ahí abajo que dice suscribirse. Le dan tranquilito. Y ya van a estar sufritas. Y ahora sí, vamos a estar. Vamos a dar inicio de nuestro recorrido por la tienda más bonita. Recuerden que ellos están ubicados dentro de Plaza República de Venezuela. Hoy voy a hacer el favor de acompañarnos, Sandra. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? También muy bien. Muchísimas gracias. Antes de comenzar a ver los productos que nos vas a mostrar, ¿te podemos hacer algunas preguntas, por favor? Sí, claro. Cuéntanos, por favor, en dónde están ubicados. Nos encontramos ubicados en lo que es República de Venezuela, exterior 48, interior 3, 4 y 5. Ajá. En Colonia Centro. Como referencia pueden ocupar lo que es la calle del Carmen y calle de Argentina. Estamos a un costado del Saz. Muy bien. ¿Cuál es tu horario de atención? De 9 y media a 6 de la tarde, con un horario de lunes a sábado. Muy bien. ¿Tu mecánica de venta? Mayoreo son tres piezas de lo que ustedes gusten de la tienda. Pueden elegir tres productos diferentes o del mismo, no importa. Ok. ¿Y formas de pago que nos aceptan? Tenemos lo que es pagos en efectivos, tenemos lo que es un pago con tarjeta, con la comisión del 4% para el banco, sin monto y transferencias. También no se requiere un monto en específico y ese sin comisión. Ok. ¿Y para envíos? ¿Cuál es el monto mínimo? Para envío ahorita estamos manejando un... No hay límite de un envío, tomando en cuenta que la paquetería la paga el cliente. Ah, súper bien. ¿Y a qué número debemos de mandar nuestro mensaje de WhatsApp para los pedidos? Al número 5529-0611-86. Muchísimas gracias. Aparte de WhatsApp, ¿cuentan con otra red social? Sí, manejamos lo que es Facebook, usamos como Más Bonita o también en el TikTok como Arroba Más Bonita, 3, 4 y 5. Muchísimas gracias, Andrea. Ahorita también tenemos lo que viene siendo esta mascarilla de miel para manos. Esta la tenemos en un precio de $31 pesos o por docena le quedan $345. Esta mascarilla de ayuda al remover piel muerta, a suavizar las manos y ayuda a la piel seca. Ok. También, por ejemplo, tenemos estos jabones en docena en un precio de $16 pesos o $17 pesos si solamente es el mayoreo. Y también tenemos lo que vienen siendo las bombitas de baño. Estas las tenemos en un precio de $33 pesos o si lleva por docena le quedan un precio de $363 pesos. Muchísimas gracias. Vamos a ir al otro mueble, ¿verdad? Sí. Ok. Esta es la marca Salix. De la marca Salix, que es una marca orgánica nacional. Ah, muy bien. De esta tenemos diferentes productos, por ejemplo, lo que puede ser la crema. Esta la tenemos en un precio de $32 pesos y por docena está en $360. Le ayuda a lo que es la reducción de arrugas, le contiene vitamina E, también le contiene lo que es elastina. Tenemos este en un precio de $28 pesos de mayoreo o también está en $25 pesos por docena. Le queda en un precio de $300 pesos. Muy bien. O también ahorita tenemos lo que vienen siendo las aguas micelares de Salix, amiga. Estas las tenemos en un precio de $28 pesos de mayoreo o igualmente $25 pesos la docena. Le queda en $300. Y también tenemos lo que es el primer, mismo precio. Está en un precio de $28 pesos, $300 pesos la docena. Esto igual viene, igualmente vienen siendo todos productos orgánicos. También tenemos en un precio especial lo que es el limpia brochas. Este lo manejamos en $25 pesos o también tenemos las tres piezas en $60 pesos. Ah, más accesibles ya. Sí, sí, más accesibles y este igual le sale muy, muy bueno. Muchas gracias. En lo que vienen siendo los serum tenemos dos precios distintos que vienen siendo como este de aquí. Este está en $32 pesos, es de aceite, le contiene ácido hialurónico y le queda en las 12 piezas en $360. O también tenemos este de aquí, que vienen siendo de colágeno, vitamina C y con ácido hialurónico. Igualmente están en $32 pesos o si gusta por la docena están en $360. Y también tenemos lo que es el de CBD, este lo tenemos de promoción. Está en $35 pesos el precio de mayoreo, pero si lleva las tres piezas le está quedando en un precio de $100 pesos. Muchas gracias. Vamos a seguir el recorrido con Leti. Hola, ¿cómo estás Leti? Hola, bien, gracias. Me da mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué nos vas a mostrar en esta ocasión, por favor? Bueno, en esta ocasión vamos a empezar con los depiladores de ceja. Ajá. Es recargable, trae su cable, su cepillito, están en $65 de mayoreo y $60 por docena. Muy bien. Esas piezas, tanto lo que son los depiladores, brochas, se pueden llevar hasta medias docenas y se les va a dar a precio de docena. Ah, súper, a mitad de cantidad para la docena. Ajá. Tenemos también el depilador facial, ahorita tenemos el depila, ese está en $40 pesos y es único precio. Ah, ok, ya no baja. Exacto. Sí. Tenemos los sacapuntas en $23 pesos de mayoreo, ese nada más se vende por docena. Ok, así por paquetito. Ajá. Y si quieren 12 docenas, pues ya les baja a $21 pesos. Todavía más accesible. Así es. Ajá. Tenemos la tinta con cotanete, en $16 pesos el paquetito. Ok. Tenemos las sombras de la marca Colorina, están en $19 pesos, están ahorita de oferta. También tenemos las mini planchitas y la tenaza. Ajá. También de viaje. La planchita está en $30 pesos de mayoreo, es único precio. Igual si se llevan media docena, se les da este. ¿Y el precio de docena? Este está en $65 pesos. Sí. Y por docena baja a $60. Ok. Este también se les puede dar el precio de docena a partir de seis piezas. Ajá. Súper. Tenemos los set de brochas en $50 pesos, esas a partir de seis piezas. Te baja a $40. ¿Cualquiera de las de arriba? Ajá. $50 pesos. Tenemos tres colores, lo que es el rosa, el blanco y el negro. Ajá. Tenemos también las brochas de Halloween. Ahorita está de oferta por lo mismo, como no es temporada, pero tienen el logotipo de color. Exacto. Están muy bonitas las brochas. Sí, nada más es la cajita, las brochas en sí vienen en colores muy lindos también. Ajá. Están en $60 y $55 por docena, si se llevan media docena les queda a ese precio. Ya a ese precio, muy bien. Ajá. Tenemos el parche térmico, que es este. Ajá. Está en $45 pesos el paquetito con diez parches. ¿Para qué área es? Ese te ayuda a los dolores de cólicos y también dolores musculares. Ajá. Ese es un parche caliente, no se puede poner sobre la piel directamente, tiene que ser sobre la ropa. Para que no se vayan a quemar. Así es. $45 pesos el paquete. Así es. Ajá. Tenemos la tinita para lavar las brochas, está en $13 pesos y $11 por docena. Igual si te llevas media docena, te lo dejamos a precio de docena. Muy bien. Tenemos lo que son las pinzas curtis en $8 pesos, ese sí es su único precio. Ya no baja más. Ese ya no baja. Ajá. Tenemos la liguita, está en $15 de mayoreo. Miren sus cajitas. $13.50 por docena. Hay diferentes tonalidades también. Así es. Ajá. Tenemos el kit de oídos, está en $15 pesos. Así viene, es para limpiar los oídos. Ok. Muy completo. Y en $13.50 por docena. Ese sí tiene que ser la docena. Ah, ok. Aquí no es por medias. Ajá. Tenemos también lo que es la cinta para el delineado. Y también la ocupan mucho para las pestañas. Ah, ya. Este está en $7 pesos o $5 pesos por docena. Igual, esta es la docena completa. Muy bien. Tenemos el jabón en hojuela en $78 la docena. Ajá. Este ya no baja. Ya, precio único. Así es. Tenemos el paquetito de brochitas. Está en promoción ahorita en $22 pesos con seis brochitas. Ah, súper. También tenemos la línea de... ¿Telen Colors? ¿Telen Colors? Tenemos la sílica en $37 pesos, $35.50 por docena. Ese también si te llevas la media docena te lo dejo. Ya respetan precio. Ok. Ahorita nos acaba de llegar este pegamento. Ajá. Es libre de látex. Tenemos el transparente y el negro. Está en $23 pesos y $21.25 por docena. Hay mucha gente que es alérgica al látex. Sí, les da comezón, se les cierre el ojo y pues esta es una opción. Así es. Tenemos lo que es el desmaquillante. Está en $16 pesos y $15.50 por docena. Muy bien. Ahorita seguimos con la promoción del Color Tins. Que está en $20 pesos. Este sí subió un poquito. Pero si te llevas uno, se te regala otro. Dos por uno. Ahorita es hasta contar existencias. Existencias. Así que aprovechen antes de que se terminen. Y son varios, ¿verdad? Vales presentaciones. Así son nueve modelos diferentes. Ok. También tenemos lo que es el polvo translúcido. En blanco y en cuatro tonos más. En $20 pesos. Así es. Tenemos también los delineadores de gel en color. Esos no se te corren con el agua. Están en $16. También es precio único. Ok. Igual los rimel de Animal Print son tres diferentes modelos. Están en $16 pesos. Al igual que el rimel de gel. Y los demás modelos que tenemos aquí están en $15. Con excepción de estos. Estos rimel también son de la marca gel en color. Están en $16 pesos. Ay, también está muy bonita la presentación. Estos son únicos precios. Muy bien. Esos ya no bajan. Así es. Y cada uno pues ya sea que traiga algún ingrediente o el cepillito distinto, ¿verdad? También. Ok. Ya se mantiene el precio. Recuerden. La promoción únicamente era en los de Teens. En los de Color Teens. Muchas gracias. Por acá, ¿qué tenemos? Tenemos lo que son las brochitas para ojos. Sí, las neón. Para difuminar. Ajá. Están en $30 las de colores neón. Ok. En $35 las de colores pastel. Ajá, las degradadas. Ajá. Igual si te llevas media docena se te respeta el precio. Creo que está en $32.50. Ya más accesible. Así es. Ajá. Estas son $4 por $54. Se tienen que llevar los cuatro tonos diferentes. Ah, por serie vas a poder decir. Aquí tenemos las brochitas, pero también viene el set para la ceja, creo que es para la cutícula, su lima. Este está en $30 pesos. Está muy bonito el kit. Este está en $40. Ajá. Que son para difuminar también. De la marca Ruby Face. Así es. Esa marca es muy buena. Muy bonitas presentaciones tiene. Tenemos también la de brocha cristal. Ajá. Está en $17. Son cuatro brochitas, ¿verdad? Ajá. Ok. Y $15 por docena. Muchas gracias. Tenemos esta que es para difuminar. Está en $10 pesos. Ajá. Y la docena les queda en $85 pesos. Ya en menos de $8 pesos cada brochita. Así es. Ajá. Tenemos también la brocha para lo que es la mascarilla. Con piedritas, ¿no? Ajá. Está en $7 pesos y $6 por docena. Vean qué bonita. Ajá. Sí, está muy padre. Tiene varios colores. Este, también tenemos la pinza para la pestaña. Ok. Son 12 pinzas por $40 pesos. Ese también ya no baja. Ya se mantiene. Así es. Ajá. Y tenemos toda la brocha de la marca BAUCEF. Ah, ya. Esa marca es nacional, ¿verdad? Así es. Ajá. Y tenemos varios modelos con diferentes precios porque vienen desde las más delgaditas hasta la más gruesa. Sí. Voy a poner esta. Esa para rostro. Tiene doble. Ay, está un súper precio. Ajá. Sí bajan por docena, ¿eh? Estas sí bajan todavía más. Sí. Esta, por suponer, está en $42. Está en $40 con $25 por docena. Ya, por docena. Miren, y todas las que tienen. ¿Sabes cuántas son en total? Creo que son 16 modelos. Por si quieren armar su kit de una sola marca, pues, esta es una muy buena opción. También tenemos este paquete de 12 pinceles para ceja. Tanto el cepillito como el pincel está en $40 pesos. Ok. La docena, recuerda. Este ya no baja. Ya nada más es por docena. Pero imagínense, queda que como en unos $3.50, ¿no? Cada brochita y es doble. Tenemos también los espejos. Sí. El espejo redondito que está hasta arriba está en $80 pesos, pero ese es de pila. Ah, ya. Ajá. Tenemos el de reno. Ese tiene alajero. Está en $161 de mayoreo. ¿Ese es de pila o recargarle? No, ese es recargarle. Ah, muy bien. Y está en $150 si te llevas seis piezas. Ah, ok. Ajá. Este, por suponer, este de aquí. ¿El de ventilador? Ajá. Está en $170, tiene luz, tiene ventilador, tiene tres niveles. Tiene su espejo de aumento. Y está muy bonito. También es con su cable. Ah, muy bien. En $170 mayoreo, ¿verdad? Así es. Ajá. Igual, a partir de seis piezas, se te baja a $156. Muchas gracias. Tenemos el espejo que es de aumento, ese es doble. Ajá. Tiene espejo de aumento y espejo normal. Lo tenemos en rosa y en blanco. Está en $85 pesos. Es su único precio. Brilla muchísimo, está muy lindo. Ajá. Tenemos lo que son el set de brochas de colores en $70, $65 por docena. Igual, media docena, se te respeta el precio por docena. Muchas gracias. Es un set muy completo. Así es, esta es de $40. Ajá. También tenemos varios colores. Tenemos los... ¿Delineadores? Sí, son los lápices. Este es lápiz negro. Es de la marca 36 horas. Ajá. Y este es de la marca Xiengu. Está en $38 y $35 por docena. Ajá. Este es doble, ¿verdad? Este es doble, tiene sacapuntas. Como para traerlo en el bolsillo, para las cejitas y para delinear el parque. Café y negro. Ajá. Tenemos lo que son los rodillos. Están en $15 pesos, es su único precio. Ya se mantiene tan bien. Tenemos los curitas, están en $17 pesos y en $15 por docena. Muy bien. También tenemos el cepillo para cejas. Ajá. Está en $12 pesos y $10.50 por docena. Tenemos este kit pequeñito para las uñas. Ajá. Está en $5 pesos y $3.50 por docena. Les queda $42 pesos la docena. También tenemos este kit. Para manicure, ¿verdad? Así es. Ajá. Lo tenemos en tres tonos. Está en $11 pesos y $9.50 por docena. Muchas gracias. Igual para detalle, está muy lindo. Tenemos el delineador con sello. Con sello. Está en $12 pesos y en $10 pesos por docena. Y vienen distintas formas, ¿verdad? Viene lo que es el corazón, estrella, luna y flor. Ajá. Y también tenemos lo que es el iluminador en lápiz. Lo tenemos en plata y en dorado. Dos colores distintos. Este está en $10 pesos. Ok. Y $9 por docena. Ajá. ¿Ventiladores? Ajá. Tenemos toda esta gama de ventiladores. Tenemos este de cerdito. Este lo tenemos en cuatro tonos. Está en $51 pesos. Está muy bonito. Y $49 por docena. ¿Más colores? Ajá. Tenemos el rosa, el gris, azul y el anaranjado. Ajá. Recargable, ¿verdad? Así es. Todos estos son recargables. Muy bien. Tenemos el de puerquito que trae luz, ventilador y espejo. Ese es el ventilador. Puedes recargar tu celular. También como un soporte sirve. Así es. Tenemos el siguiente ventilador. Ese ventilador usa pila, pero es recargable la pila. Trae su cablecito también. Para recargarla. Está en $56. Cualquiera de los ventiladores que se lleven, si se llevan seis piezas, les damos precio de $2. Ah, súper. Tenemos el ventilador con humidificador. Ajá. Ese tiene luz también. Está en $56. Ajá. Y $52 por docena. Ajá. Tenemos otro depilador, este facial. Este también está en $40. Ese es distinto. El corte está en promoción, sí. ¿Recargarla es pila? No es pila. Pila. Ajá. Tenemos lo que son las toallitas desmaquillantes. En la compra de una, te puedes llevar la segunda gratis. Ah, súper. También dos por uno. Ajá. Tenemos en la parte de arriba lo que son los neceser. Ajá. El neceser de $230. Son tres. El grande, el mediano y el pequeño. El siguiente neceser, ese de los que se abren. Ajá. Ese está en $370. Trae también sus llaves. Que viene como en diferentes plataformas, ¿no? Así es. Ajá. Entre $70. Y hay más colores también, miren. Plata, el rojo. Por ahí está nuevamente plata y el mediano. Ajá. Tenemos el espejo con luz LED. Está en $98 pesos. Y $92 por docena. Ok. Ajá. Tenemos lo que es la minsecadora. Está en $66. Y creo que está en $64 por docena. Es decir, les tengo que averiguar bien el precio por docena. De cualquier forma, recuerden que el número de WhatsApp se los vamos a dejar en pantalla. Para que puedan confirmar los precios. Así es. Tenemos el cepillito. El cepillito con cinco cabezales. Que es para espolear lo que son manos, pies, rodillas, este rostro. En $39. Y por docena te queda en $36 pesos. Muy bien. Tenemos el ventilador con un humidificador que es de gatito. Miren, aquí lo tenemos funcionando. Ay, sí, se ve muy bonito. Y está de muy buen tamaño también. Y también tiene lámpara. Está en $131. Lo manejamos en cuatro colores. Lo que es el rosa, el blanco, azul y lila. ¿A este también se le puede poner esencia? Así es. También, ok. Tenemos el ventilador pequeño. Que está en $50 pesos. Y al lado tiene luz. Ese también es de pila, pero la pila es recargable. Tenemos el extractor de puntos negros. Está en $75 de mañadeo y $72 por docena. Tenemos ahorita lo que es el elchinador eléctrico. Está de moda ahorita, ¿verdad? Sí, bastante. Aquí lo tenemos. Es recargarle. Así es. Aquí ya está prendido. La gomita, cuando ya se calienta, se va a poner transparente. Ahorita ya se empieza a poner transparente. No es un caliente que te queme. Ah, súper. Sí, porque muchas chicas a lo mejor tienen miedo, ¿no? De no ir a quemar el párpado, pero no. Es gentil también con la piel. Así es. Y ya después, ya que se la hacen chine, bueno, pues ya lo apaga. Y se va a empezar a poner de este mismo color. También tenemos lo que son los... Ah, este no les di el precio. Miren, ahí ya está cambiando. Ay, sí, ya está poniendo blanco. Está en $59 por docena y $54 con 75. $59 mayoreo, perdón, y $54 con 75 por docena. Por docena, muy bien. También tenemos toda una variedad de cepillos. Tenemos lo que es el redondo y el cuadrado. Están en $29 pesos. Sí. Por docena les queda en $27. Este lo tenemos en $17 pesos y en $15 por docena. Por docena. Ajá. Este lo tenemos en $27 y $24.50 por docena. Son cuatro tonos diferentes, rosa, morado, verde y amarillo. Ajá. Tenemos también lo que es este cepillo, que está en $23 pesos. Ok. Tenemos los peines kawaii, están en $16 con la huellita. Y tenemos el peine que es este de bolsillo. Y es dos en uno, ¿no? También cepillito. Así es. Y este está en $10.50 por docena. Ajá. También varios colores. Tenemos el set de rodillo con washa y la brochita está en $37 y $35 por docena. Todo para su skin care. Igual si se llevan la media docena, les respetamos el precio. Gracias. Tenemos la mascarilla que es para el cabello. Ajá. Este es el líquido y esta es la mascarilla. Línea por separado. Este lo que les va a hacer es que les va a dar brillo y les va a suavizar el cabello. Ok. ¿Cuánto cuesta? Este está en $20 pesos y $18 por docena. Ajá. También tenemos lo que son las alcatas. Tenemos dos tamaños. La de $8 pesos y la de $12. Ajá. Esta ya no baja. Esta baja a $10.50. Ajá. O cuando te maquilla. Así es. Este está en $12 y en $10.50 por docena. Ajá. Tenemos lo que es el perfilador. $6.50 este mayoreo y $5.40 por caja. La caja trae 24 piezas. Ajá. Y les queda en $130 la caja. La caja. También tenemos lo que es la pomada para ceja. Son cuatro tonos. Está en negro, café, café oscuro. Y hay otro tono que no recuerdo. Que es el black brown o algo así. Ah, ya más oscuro también. Estos son los productos que manejamos aquí. Ok. En esta área de la tienda. Ahorita vamos a ir todavía a esta sección. Porque por acá todavía tienen varios artículos. Y tenemos estos espejitos. Ajá. De bolsillo, ¿verdad? Así es. Tenemos el espejito que es de aumento. Este es del número 3. Ajá. Está en $13 pesos y $11.25 por docena. Son estos amarillitos. Tenemos el espejito. Este trae peine. Ajá. Este está en $10. ¿En dónde? Brenda. Brenda, ¿en cuánto por docena? Y $97 la docena. $97 la docena. Muy bien. Este está en $10. Es el espejo doble, aumento y normal. Ajá. Y $7.25 por docena. Te queda $87 pesos la docena. Ajá. Este está en $10 pesos. Es el espejo y un peine. Lo blanco es el peine. Y está en $99 por docena. Qué bonito, miren. Y el espejo también está de muy buen tamaño. Sí. Ajá. Estos son los espejitos que manejan. Que están disponibles por el momento aquí en tienda más bonita. Recuerden que algunas de las promociones es agotar existencias y algunas es hasta cuándo. Este, ahorita no tenemos. No tienen fecha. Más seguras hasta agotar existencias. Así es. Así que entre más rápido vengan, mejor para que alcancen el producto. Ahora vamos a continuar con Brenda. Hola, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Me da mucho gusto. Cuéntanos, ¿qué nos vas a mostrar, por favor? De este lado tenemos todo lo que es diferentes modelos de pestañas. Ajá. Tenemos desde blister con 12 piezas, este que es de la Sailor Moon, es el 66 el set, o a partir de la docena baja a 61. Muy bien. Tenemos otro pequeño blister con 9 piezas en 44 de mayoreo, igual a partir de la docena en 41, vienen todas en el mismo modelo. Ah. Tenemos la pestaña magnética, 35 de mayoreo y 36 pesos, y baja a 32.50 por docena. Ajá. De aquí tenemos otros diferentes modelos, tenemos este nuevo modelo que nos llegó, de cómic, y este otro, cualquiera de los dos modelos está en 8 pesos, 81 por docena. Ajá. Tenemos la marca Nude y la marca Miss Nana, cualquiera de los dos modelos está en 100, la docena, 10 por pieza. También manejamos pestaña de grupo, diferentes tamaños. Tamaños. Está en 198 la caja con una docena. Ah, súper. Ajá. 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 Tenemos pestañas de la marca Ultramo, manejamos lo que es el modelo de Glitter, caja con 14 piezas, en 231. Están muy bonitas, muy tupidas de Glitter. Sí, vienen diferentes tonos y todas vienen con extra volumen. Súper. Manejamos también de la marca Ultramo, este otro modelo, es pestaña efecto natural con pegamento, en 27 la pieza, o 245 la caja, pero viene con 10 piezas. Y sí se ve distinta, no sé, como más natural ya. Sí, el efecto es distinto ya que viene más despeinada la pestaña. Exacto, con más delgaditos, eliza los bellitos. Ajá. Y manejamos otro modelo navideño de la marca Ultramo, con 10 piezas, en 80 la docena. Ajá. Manejamos también la de corazón, 14 mayoreos, 125 la caja. Ok. Y tenemos esta otra. Esta viene pestaña doble. Vienen dos modelos diferentes. ¿Dos pares? Sí, este está en 14, 144 la caja, con una docena. Prácticamente te vienes llevando 24 pares. Exacto. Gracias. Luego por acá, ¿estas son las brochitas que vimos del otro lado o son distintas? Creo que son distintas, ¿verdad? Estas son distintas. Ajá. Esta es la presentación de Barbie de la marca Ruby Face. Está en 65 de mayoreo. A partir de media docena bajan a 61 pesos. Y tenemos todo lo de aquí, que es lo de producto de cejas. Tenemos comadas dobles en 15 pesos de mayoreo, ya es precio. Ya se mantiene. Ajá. Y las trajitas vienen con 12 piezas de cada cualquier modelo. Manejamos Gena, efecto Tattoo, serie de tres tonos en 36, tres tonos de café. Manejamos de la marca CESU, Gena, larga duración en 20 pesos con dos tonos diferentes. Ajá. Manejamos de la marca Colorina, marca puertorriqueña, lápiz retractil. Tenemos lo que es el tono negro. Y manejamos dos tonos de café, café claro y café oscuro. Ajá. De aquí en fuera manejamos estos cuatro tipos de lápiz para ceja. Este viene en seis tonos de café, en 10 la pieza o en 180 la caja con 24. De la marca 36H, en 10 pesos o 168 la caja. Lápiz efecto microblading, cuatro tonos, tres cafeses y un tono negro en 186, larga duración. Ajá. Y de la marca Mi7, 192 la caja, tres tipos de cafés y tono negro. Ese viene súper padre porque ya trae su brochita, ¿verdad? Ajá, todos traen distintos tipos de brocha. De brocha, ajá. Este viene con un modelo más sesgado que te ayuda a como definir y perfilar más la ceja. Se ve muy bonita. Ajá. Ajá. Luego por acá, ¿con qué continuamos? Seguimos con lo que son lápiz para delinear ojos y labios de la marca Bayapol en 8.50 de Mayoreo. Ajá. Manejamos también tipos de sombras, marca Powerpike, 17 pesos. Tiene lo que es iluminador, sombra para ceja y una pomada en tono negro. Ajá. Tenemos esta otra paletita, dos tonos de paletas en tonos caféses en 2x30. Se vende por serie. Ajá. Ajá. O la cajita en 324, trae 48 piezas. Ok. Ajá. Esta otra es serie de 4 tonos diferentes en 36 pesos, 192 la caja con 24. Ajá. Ajá. En 32 pesos cada uno. En 32 pesos cada uno. Sí. Y tenemos lo que es pomada individual, tonos cafés y negro en 8 pesos la pieza, 81 la docena. Ok. Pero quiero saber si... De este lado manejamos lo que es todo lo que es la parte de rubores, iluminadores. Ajá. Manejamos este que viene efecto mate en 22. Ajá. Esta otra promoción en 15 pesos la pieza, iluminador y rubor. Tenemos también que nos piden mucho, rubores en crema. Este viene en 5 piezas por 40 pesos. Este va por la serie. No se vende por individual, sino que... Ajá. Va uno de cada color, miren. Ahí se alcanzan a ver los tonos muy naturales, se ve muy bonito. Sí. Y de la marca Carité tenemos este rubor, serie de 3 tonos en 66. Y su ventaja es de que viene con lo que es su polvo tono adaptable, espejo y aplicador. Ok. Está muy bonita la presentación, está linda. Sí, bastante. Y vienen tonos cafeces y tonos más anaranjados. Ah, súper. Como para pieles más bronceadas, ¿no? Exactamente. También manejamos de la marca Colorina, marca que pues ya comentaron. Tenemos contornos y rubor, efecto seda. Son de larga duración, ya que la marca busca que sean indelebles. Esa paletita está muy bonita. Sí. Está pequeñita, está compacta para llevarla para todos lados. Sí, ya que pues ahorita mucha gente busca lo que son artículos que capan en una mini bolsa. Exacto. Entonces está muy adaptable para una bolsita. En 63. Sí, de este lado también tenemos de la misma marca, paleta de contornos con bronceador y rubores. Ajá. Este está en 93 de mayoreo, igual de la misma marca. Con 10 polvitos en total. Ajá. Y vienen diferentes. Ok. Esta es una nueva presentación que tenemos en tienda. Es una paletita de mini iluminadores, diferentes tonos. Ajá. En forma de flor. Qué linda. Este está en 26 pesos o 23.75 por caja con una docena. Sí. Manejamos este otro que ya es precio. Este está en 15. También te da un efecto de blush e iluminador. Ay, sí, porque tiene ahí unos destellitos, ¿verdad? La presentación la verdad es que llama bastante la atención y aquí en tienda pues se vende bastante. Y está súper económico y es grande. Sí. Exactamente. Ajá. 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 Tenemos también esta otra, serie de tres rubores. Cada paletita viene doble con diferente en 66 pesos, solo efecto mato. Ajá. Y tenemos la paletita de la marca Ultramo. Esta viene con tres beneficios, iluminador, rubor y contornos. Dos contornos distintos. Ajá. Esta la buscan mucho ya que pues está más, un poquito más completa. Exacto. Y está en 33 pesitos. Sí. Ajá. Ajá. Y tenemos en la parte de abajo todo lo que son iluminadores, diferentes presentaciones. Tenemos el tradicional que está en 17 pesos. El polvo de hadas. Ajá. Es color plateado. Yo abro la cosa, pero ¿qué? Y su aplicador pues te deja bastante brillo. Está bonito. Tenemos también este otro que viene un poco más pequeño en 24 pesos. Ajá. Y su aplicador es en forma de talquero. Ok. Como si fuera una esponjita, ¿no? Exactamente. Para aplicar base de maquillaje. Ajá. En 24 pesos, 21.50 por caja con una docena. Ajá. Ajá. Tenemos lo que es esta presentación en perfume con rociador. Este está en un precio ya bajo bastante, está en 40 pesos. Ya es precio. Ajá. Ya se mantiene ese costo. Exactamente. La cajita viene con 12 pies. Ajá. Tenemos de este otro lado esta presentación que viene iluminador, diferentes tonos. Pero aparte viene, es el único iluminador que viene con su propio aplicador. Ah, miran qué lindo. Ajá. También maneja lo que son tres tonos en 22 pesos o en 20 por caja con 12 piezas. Ajá. Y tenemos este que también nos han pedido bastante, que es bronceadores. Este está en serie de 3 por 90 pesos. Ok. O sea, cada paletita les queda en 30 prácticamente. Pero se vende por serie únicamente. Ajá. En la parte de abajo tenemos lo que son diferentes presentaciones de jabones para cejas. Manejamos estos tres modelos en 10 pesos, 192 la caja con 24. De la marca Ultramo manejamos este jabón en 15 pesos. Ajá. O 13 por caja con 24 piezas. Manejamos de la marca Bause. Este otro jabón profesional. Eh, duración 36 horas en 16.50. Ok. Es larga duración. Ajá. De este otro lado manejamos también otros tipos de iluminadores. Este viene doble. Viene en diferentes paletitas, diferentes tonos. También muy bonita. Buscan mucho lo que son tonos bronceados. Más doraditos, ¿no? Entonces, esta paletita pues trae dos tonos diferentes. Esta otra circular en 15 pesos. Ajá. Un poco más pequeña de bolsillo. Y tenemos lo que es esta otra. Esa es triple, ¿verdad? Sí. Viene iluminador, rubor y contorno. Este está en 17 pesos. Muy linda y está súper compacta igual para llevarla para todos lados. El beneficio de este tipo de modelos es que vienen cuatro modelos diferentes a escoger. Y se vende por pieza. No es necesario que compre la serie. Exactamente. También tenemos de la marca de colorina. Este iluminador. Sí. En gotero. Es de larga duración. Viene en diferentes tonos. Viene en cuatro. Ajá. El beneficio de este es de que al difuminarse no se pierde su color. No, queda muy bonito. Mantiene su color vivo. No se cae, no se cuartea. Es resistente al agua. Y viene en cuatro tonos. Viene lo que es el color morado, blanco, el color bronce y el color amarillo. Son cuatro tonos diferentes. Ajá. Ahí están. Cualquiera de los cuatro modelos está en 42 de mayoreo. Ajá. O en 39 la cajita con ocho piezas. Muchas gracias. De este otro lado manejamos también lo que son esmaces, efecto espejo en 120 la docena. Ajá. Cada docena viene con un tono diferente. O sea, son dos tonos. Son diferentes gamas. Ajá. Y seguimos manejando de la marca Bayapon lápiz en tono negro, blanco, café claro y café oscuro. Ocho pesos nos dijiste, ¿verdad? Sí. Ajá. Tenemos de este otro lado más rubores, rubores compactos, efecto mate. Estos ya vienen en tonos más rosados. Se ven como más potentes, ¿no? Sí. Para pieles más blancas. Estos están en 15 pesos o en 324 la cajita con 24 piezas. Sí. Y tenemos esta otra paleta de iluminadores. Ajá. Vienen lo que son tonos claros y tonos bronce. Este está en 35 y también está muy pequeña para llevárselo en un bolsillo. Para todos lados. Sí. Tenemos estas últimas piezas en promoción. Iluminador de corazón con tres tonos en 19 pesos. Está muy bonito también. Ajá. Y por último tenemos este otro. Sí. Igual, iluminador con dos tonos adaptables. Ok. Están en 10 pesos la pieza. Cada ruedita 10 pesitos. Ajá. Exactamente. Tampoco se vende por serie, ¿verdad? No. Este sí puede ser como pieza. Ok. Muchas gracias. Sí. Bueno, de este otro lado manejamos la parte de arriba que tenemos diferentes modelos de brochas. Todas vienen con 10 piezas. Ajá. Tenemos este otro modelo en 35. ¿El neón? Ajá. Sí. Está en 33 pesos a partir de media docena. Y tenemos este otro modelo de colores. Sí. Ese es nuevo. Está en 29 pesos. Igual 10 piezas. Y en 27 a partir de media docena. Ok. Tenemos el modelo de brillos y de sirena. Ese lo pueden llevar surtido ya sea media docena o docena. Y está en 28.50. Cualquiera de esos dos, 28.50. Ajá. Hay diferentes colores, ¿verdad? Sí. En el modelo de sirena se manejan colores neones, tonos morados. Y en la de brillos igual se manejan tonos verdes, azules y algunos otros tonos en rosas. Muchas gracias. Sí, sí, ahora seguimos con esta parte del skin care. Ajá. Ok. Manejamos lo que son exfoliantes granulados a base de aceite. Ajá. Estos son muy adecuados para lo que es lo corporal. Están en 36 de mayoreo, 33.25 por docena. Tenemos este otro base agua granulado en serie de tres piezas, una por aroma, en 48.26 por docena. Ok. Y tenemos de este otro lado lo que son los faciales de yogur, que son más adecuados para cara, manos o algún tipo de exfoliación en la cara. Algo más delicado, ¿no? Exactamente, ya que como contienen yogur, son más suavecitos. Ajá. En 26 este modelo, 24 por docena. O tenemos este otro de durazno en 24.22 por docena. Ok. Tenemos este nuevo modelo de cerdito, tres aromas diferentes. Este es especial para la cara, ya que viene la consistencia muy cremosa. Está en 28.25 por docena. Ajá. Este lo puedes ocupar facial o corporal, te ayuda a suavizar y nutrir la piel, refresca y contiene los destellos de brillo en 26 pesos de mayoreo. Muchas gracias. También tenemos mascarillas para las manos. Esta es de miel de la marca Bioacqua, te ayuda a suavizar. Está en 31.29 por docena. Ajá. También tenemos cosas para el cuidado del cabello, es un shampoo de jengibre con su acondicionador, son las tres piezas por 125. ¿Dos shampoos y un acondicionador? Exactamente. Ok. A partir de seis cajitas, te quedan en 110. Ajá. ¿Seis cajitas te refieres a...? A tres kits. Ajá. Ajá. Sí, los kits vienen por los dos shampoos y el acondicionador. Ajá. Tenemos agüita micelar con vitamina C, que ayuda a blanquear, reafirmar la piel, en 34, 31.50 por docena. Estas otras son de modelos más kawaii, tienen aroma a fruta y están en 39 pesos de mayorea. A ver, a ver, tenemos igual de la misma marca de colorina, este bifásico, que viene de diferentes aromas, extractos. Este está en 82 de mayoreo y la cajita con ocho piezas en 76 pesos. Muy bien. De la marca Ultramo, seguimos manejando algunos productos. En este caso es el fijador con protector solar. Te ayuda a hidratar, suavizar tu piel y está en 44 de mayoreo. Ajá. También tenemos agüita refrescante, agüita de rosas. Esta es un dos en uno, ayuda a la piel y también al cabello. Este está en 35 de mayoreo, 32.50 por docena. Tenemos otro hidratante de la marca Ultramo, Cerra Poros y reafirmante también en 35 y 32.50 por docena. De la marca de Tahí, marca de Rimmel también, tenemos su primer con extractos de manzanilla. En 36 de mayoreo, 33.50 por docena. Ok. Y por este otro lado tenemos lo que es marca Acesu. Este es un tres en uno. Es un tónico, un hidratante, primer y fijador. Prácticamente te ayudan a combatir cualquier tipo de bacteria en la cara. Está en 40 y tenemos cuatro diferentes aromas. Viene muy completo ese producto. Sí, bastante. En esta otra parte tenemos todo lo que son delineadores. Tenemos lo que son esos nuevos modelos que nos llegaron. Son delineadores negros, son efecto mate y son de una punta súper, súper finita. Este es el de Hello Kitty, ¿verdad? Sí, mira. Ay, sí, está muy delgadito. No son efecto liga y, como te repito, son muy finitos. Sí, está muy padre. Están en 10 pesos, 9 el de Honguita. Muchas gracias. Tenemos de este otro lado lo que son delineadores de colores. Serie de seis tonos en 60. Serie de seis tonos en 75. Se da uno por tono, no se repite el color. Y tengo con glitter. Este se está vendiendo mucho en tienda. La presentación es carnal. Llama la atención. Brillan en la noche y son serie de seis tonos por 60 pesos. Igual van diferentes los colores. Exactamente. Y de este otro lado tenemos ese delineador negro en tres piezas por 15. Ya que son últimas piezas, son efecto mate. Tenemos este otro delineador neón, que últimamente lo piden bastante. En serie igual de ocho tonos en 80 pesos. La cajita en 192 con 24 piezas. Muy bien. Este otro que es delineador con glitter. Este es para ojos y labios. Ajá. En serie de tres tonos en 15 pesos. Lo puedes llevar en los colores que tú gustes. Gracias. También de la marca Ultramo manejamos su rimel con delineador. Ya que esta marca es muy buena. Te da un efecto negro intenso en la pestaña. Ajá. Y su delineador también es efecto mate. Ah, súper. Y de la marca 36H también tenemos algunas otras presentaciones en delineador. Este que viene con sello y plumo normal en 10, 180 la cajita con 24 piezas. El muy famoso delineador de gatito. Ajá. Con punta extra fina. Igual en 10 pesos, 180 la caja. Y yo digo que son muy buenos, ¿verdad? Sí, salen muy buenos. Son efecto mate y son larga duración. Ajá. También manejamos el delineador con pegamento. Este sale muy bueno, la verdad. Sirve para la pestañita magnética también. Ajá. Está en 8 pesos, 156 la caja con 24 piezas. Tenemos delineadores cafeces para ojo. En 9 pesos, 138 la caja con 24 piezas, dos tonos de cafe. Ajá. Y tenemos delineador plumo negro sencillo de la marca igual 36H en 150 la cajita, 8 pesos de mayores. La pieza, cuando sí de mayores. Tenemos el delineador blanco. Este es resistente al agua. Igual da un efecto mate en 9 pesos, 168 la caja. Igual es plumín, ¿verdad? Sí, todo es plumón, ya que pues normalmente es lo que ya más se ocupa. Sí. Y tenemos este otro modelo, también es plumón. La presentación viene muy distinta, ¿no? Como un tubito. Sí, vienen más delgaditos. Veas. Ajá. Y este está en 3 piezas por 15 pesos. Ah, esto es perfecto. 120 la caja con 24 piezas. Muy económico, 5 pesitos prácticamente, ¿no? Cada uno. Ajá. Tenemos este otro, serie de 6 tonos por 39 pesos. O sea, ese sí viene del color del empaque. Exactamente. Y prácticamente, pues, te está quedando mucho mejor que las demás presentaciones que te quedan como a 10 pesos. Exacto. Este, pues, te queda un poco más económico. 6 pesos con centavos, ¿no? Exactamente. O con 6.50. Ajá. Y, pues, la ganancia es mayor si lo vendes individual. Exactamente. Entonces, la cajita te queda en 132 con 24 piezas. Ajá. Ajá. También tenemos este otro, que son lápiz. Este es de madera. Y son colores neones. Ajá. Está muy bonito. Está en 160 solamente por caja, pero la caja viene con 48 piezas. Muchas gracias. Sí. Acá tienes más skin que, ¿verdad? Sí. Tenemos todo lo que son productos de serum, diferentes extractos, diferentes presentaciones y marcas. Ah, muy bien. Estos, toda esta fila de aquí, hasta llegar al de aloe vera de la marca Mabona. ¿Acá? Ajá. Están en 18 pesos, 17 por docena. La puedes llevar en un solo modelo o la puedes llevar surtida. Ya al gusto del cliente. Exactamente. Y también hay para diferentes funciones, ¿verdad? Sí. Y tipos de piel. Exactamente. Ajá. De este lado tenemos un aceite capilar para engrosar el folículo capilar y el crecimiento del cabello. Y está en 25 pesos. Ya es precio. Ajá. Tenemos de este lado lo que es la vitamina E, la muy famosa vitamina E. Eh, frasquito con 60 cápsulas en 18 pesos, 15.25 por docena. ¿Para cabello y rostro o...? Solamente facial. Ah, muy bien. Tenemos también lo que es el aceite de argán. Nosotros lo manejamos con el extracto de moroco. Ajá. Que te ayuda a suavizar y a las pieles secas hidratarlas. Y para el cabello, si es la mente de medias a puntas, para la reparación de puntas abiertas. También he escuchado que este es muy bueno, ¿verdad? Bastante. Lo que tiene esta marca y esta presentación es que es de rápida absorción en la piel. Ok, es como más ligerito, ¿no? Exactamente. No tiene esa sensación grasa. El aroma es muy rico también y está en 24 de mayoreo, 21.75 por docena. Muchas gracias. Tenemos otras presentaciones en serum, diferentes marcas, aloe vera, para irritaciones en 20 pesos. Tenemos serum antiacné muy bueno, ese es de hierbas, en 22 pesos, en 20 por docena. De la marca Ultramo, un serum de extractos de rosas y ácido hialurónico, en 44 pesos. Cada uno. Y también tenemos para el caballero, tenemos serum para el crecimiento. Este te ayuda a que la piel y la porosidad se abra para que haya crecimiento de él mismo. Ok. Contiene aminoxidin y está en 39 de mayoreo. Y de este lado pues tenemos serum de presentaciones más grandes. Más grandes, sí. Ajá. Lo normal, lo que piden bastante aquí es serum de ácido hialurónico, en 45 pesos de mayoreo y 42 por docena. Este nos acaba de llegar, es nueva presentación de la marca Rice, el serum de arroz que tanto piden. Igual, ¿verdad? Sí, bastante. Está en 33 de mayoreo, en 30 por docena. Ok. Y de este otro lado tenemos el doble de colágeno con ácido hialurónico, en 35, 32.50 por docena. Súper bien, pero ya son más grandes, ¿verdad? Sí, son presentaciones de 100 mililitros. Sí, ya más grande que los que habíamos visto anteriormente. Exactamente. Ajá. ¿Con qué seguimos? Seguimos con otra línea de skin care, de selles más de cremas. Manejamos lo que son cremas de leche, como la de conejito, en 40 de mayoreo y 35 por docena. Ok. Manejamos de la marca Hanku, la crema de ácido hialurónico, en 45, 41 por docena. De esta otra marca tenemos lo que es la crema de vitamina C y baba de caracol. Ajá. Pueden llevarse la docena surtida en 32.50, 30 por docena. Ok. Ajá. Tenemos este gel facial de colágeno, ayuda a eliminar líneas de expresión y está en 22 pesos de mayoreo, 22 por docena. También está grande. Sí, bastante. Y la verdad es que es muy hidratante para en las noches. Ah, súper bien. Tenemos esta otra cremita, la presentación. Es como una corona, ¿no? Sí. Este es de colágeno, contiene perlas de colágeno. Oh, sí, miren, ahí se ven en el fondo las perlitas. Y a la hora de aplicarlo te deja pequeños brillos. Oh, ya. Ajá. Entonces, este está en 33 por docena. Ok. Ajá. Tenemos de este otro lado extractos de rosas. Ajá. Este está en 21 pesos de mayoreo, 18 por docena. Te ayuda a reafirmar la piel. Ajá. Tenemos de la marca Bizar, cremita de colágeno 24K y ácido hialurónico. Cualquiera de los dos modelos te lo puedes llevar surtida a la docena en 34 pesos. Y bueno, puede llevar 6 y 6 o 4 y 8 como quieras. Sí, como gustes puedes llevarte más de un modelo y menos de otro. Ok. Y necesitas que sea la docena para tener otro precio. Exactamente. Ajá. Este está en 46 o en 42 con 25 por docena. Ya, por docena. Exacto. También manejamos esta cremita de té verde herbolaria que ayuda a circular mejor la sangre en la cara en 56 pesos de mayoreo o 52 por docena. Manejamos de este otro lado lo que será para depilar de la marca Ultramo en 33 pesos. Este otro que es un nuevo modelo que es un mousse para depilar. Ah, ya. Práctico también. Exactamente. Y también te ayuda a aclarar la piel. Solamente es corporal. No para rostro. No. Ajá. Este está en 43 en 29.50 por docena. Ok. También manejamos la pasta dental de la marca Bioacqua con sabor a limón y menta. Esta normalmente la compran más para niños pequeños. Por el sabor, ¿no? Exactamente. Y es muy hidratante y tiene un sabor muy fresco. Este está en 23 de mayoreo, 21 por docena. Tenemos cremitas aclaradoras de cuello en 15 de mayoreo. Tenemos cremita protectora, con protector solar y vitamina en 10 pesos. Este también ya es precio, sale muy buena. Y desde el otro lado tenemos protector solar. La presentación está muy bonita. Sí. Es en efecto crema y es protección 50 en 24 pesos. Y desde el otro lado tenemos esta otra base, perdón, protector solar con base. Está en 30 o en 28 por docena. Es adaptable a cualquier tipo de piel. Ah, muy bien. A su tono. Exactamente. Y tenemos de este otro lado la cremita para depilar en 35 y 32.50 por docena. Muy bien. Acá estos también son sueros, ¿verdad? Sí, estos son igual 24K, son de la marca Bioacqua, estas dos primeras presentaciones. Y están en 35 de mayoreo, 32.50 por docena. El que sigue, que es de 25, es un primer igual. Ayuda a que se adhiera mejor la base. Y de este lado ya tengo otros tipos de primer más económicos. Tengo este de rosas, en 10 de mayoreo, la caja en 186 con 24 piezas. Todos en gel, ¿verdad? Sí, todos en gel. Tenemos este otro de miel, en 8 de mayoreo, 132 la caja. Ah. Y conviene con 24 piezas. En paques como más kawaii, ¿no? Exactamente. Que es lo que Tomás busca. Sí, lo que les... Tenemos este doble, que es de naranja con sandía. Viene su primer en gel y lo que es su fijador. Ok. Este set está en 22 o en 20 por caja con 12 piezas. Ajá. De este lado tenemos algo más para el cuidado de los ojos. Son cremitas con tornos de ojos en 10 pesos la pieza. ¿Cada una? Sí. Y por caja bajan a 8.50. Vienen con 24 piezas. Ok. Tenemos lo que es el rolón de ácido hialurónico con colágeno. Sí. En 22 pesos, 20 por 12. Para contorno de ojos, ¿verdad? Sí. Tiene lo que es el valín para lo que es desinflamar más la ojera. Ajá. De este lado tenemos también la cremita para líneas de expresión. ¿En qué línea? Exacto. Exacto. Son cremitas faciales, diferentes presentaciones, diferentes extractos en 15 de mayoreo y 12.75 por cajita con 24 piezas. De este lado tenemos lo que es un gel de arroz. Este está en 18 de mayoreo. Ahorita últimamente buscan mucho este extracto en especial, ya que te ayuda a aclarar la piel. También tenemos lo que es el removedor de callos, que ayuda a suavizar la piel, quita piel muerta. Este está en 47 de mayoreo, 43.50 por docena. Y todos vienen con su atomizador individual. También tenemos estas mascarillas de arcilla. Estas están en promoción. Están en dos piezas por 25 pesos. Ah, súper bien. Puedes llevarla una y una o las dos del mismo extracto, como guste la persona. Igual hasta agotar existencia. Exactamente. Tenemos de este lado lo que son parches de hidrogel para los labios y ojos. El de ojos está en 22 de mayoreo, con dos presentaciones distintas. Y el de labios lo tenemos en 23, con cuatro presentaciones o aromas distintos. Ah, sí. En la parte de abajo manejamos un poquito más de todo, empezando por lo que son parches para adelgazar. Tenemos el slim parche, que va debajo del ombligo, en 12 pesos con 10 parches o 10 por docena. Tenemos el slim parche de imán, va en el ombligo, en 15 de mayoreo, 12.50 por docena. Tenemos también la ya famosa piedra para depilar o la piedra de cristal, en 37 de mayoreo, 35 por docena y tenemos diferentes tonos. Ah, va cambiando de color. Exactamente. Tenemos kit de manicure, más sencillo, de bolsillo también, en 22.50 en 20.50 por docena. Ok. Igual manejamos diferentes modelos, tanto para mujer como para caballero. Para ambos. Sí. Igual, de la marca Colorina, te manejamos esas toallitas desmaquillantes. Y prácticamente y literal, con una toallita tienes para retirar bastante maquillaje. Ah, ok. Ah, para maquillaje. Exactamente. ¿Tiene que ver para esmalte? Ah, es para lo facial. Este está en 26 pesos y trae 30 toallitas. También tenemos cortaúñas, modelos kawaii, modelos para gente más grande. El kawaii está en 6 pesos, 57 la docena. Y la presentación grande en 8 pesos de mayoreo, 63 la docena. Manejamos esta toallita facial para desmaquillar en 12 pesos de mayoreo, 10 por docena. Puedes llevártela en un solo modelo, lavanda o vitamina, o puedes llevarla a combinar. Muchas gracias. ¿Cuántas toallitas trae cada bolsa? 25, pero vienen seccionadas en tres partes. Ah. Entonces vienen bastante amplias. También manejamos lo que es el perfume con crema para el cuerpo. Tenemos dos aromas distintos. Este está en 31 de mayoreo, 29 por cajita. Y de este lado manejamos lo que son este nuevo modelo que nos llegó. ¿Mascarilla? Ajá, es mascarilla de hidrogel, de colágeno. Y la puedes reutilizar hasta dos veces más, manteniéndose en refrigeración. A ver, este está en 7 pesos de mayoreo, en 5,75 por docena. Ok. Con esto se está viniendo mucho en tienda ya que fue muy solicitada. La buscamos. Exacto. Y de este lado tenemos cremitas de manos. De fruta. Exactamente. De fresa, durazno y plátano. Están en 18 pesos y la docena te la puedes llevar surtida y te queda en 192 la docena. Ah, ya mas accesible y aparte pues voy a tener variedad. Exactamente. En la parte de abajo ya por último tenemos lo que es este tipo de brochas que está de este lado. Esta es una carterita de 12 piezas en 53 de mayoreo, 49 por docena. Ajá. Viene en dorado y viene en color negro. Tenemos lo que son estas dos presentaciones de brocha. La más grande. Exactamente, de 24 piezas en 56 de mayoreo, 51 por docena. Ahí sí ya baja un poquito más su precio. Y el color rosa es de 32 piezas. Ah, ya. Es el más grande. Exactamente. Es el más grande que manejamos y está en 64 de mayoreo, 58 por docena y manejamos 5 tonos distintos en cualquiera de las dos cantidades de brochas. Ah, ya sea de 24 o de 36. Exacto. Cinco estuches diferentes. Exactamente. Muchísimas gracias. No, de qué gracias a ti. Me parece que sería todo, Brenda. Bueno, por acá ya son unas otras opciones también navideñas. Pero estas, hace ratito vimos unas de Ultramo, ¿no? Pero estas son de otra marca. Ajá. Estas son de la marca Gemini. Este está en 102 la docena. Igual vienen con diferentes volúmenes. Ajá. Tenemos este modelo que nos llegó de animalitos en 99 la docena, 10 por pieza. Por pieza. Ajá. Tenemos este otro que es de princesa en 81 la docena, 8 por pieza. Sí, eso también. Ajá. El de la marca Nude está en 99 la docena o pieza en 10 pesos. Sí. De la marca Xiaoya está en 8 pesos la pieza. Igual todos son diferentes modelos o 75 la docena. Ajá. De la marca Nude, este no lo han estado pidiendo bastante ya que vienen tres pares y su propio aplicador en 24 de mayoreo, 22 por docena. Está muy bien porque pues quedan menos de 8 pesos, ¿no? Cada par de pestañas y tres aplicados. Tienes el mismo modelo ya que hay gente que le gusta el mismo modelo. Exacto. Entonces aquí es bastante accesible este. O tenemos esta otra de moñito. Vienen cuatro pares en 22 pesos en 20 por docena. Sí, las docenas igual cabe recalcar que todas vienen surtidas. Ajá. Y por último tenemos lo que son los antifaces de gel. ¿Eso? Ajá. Estos son para los ojitos. Ajá. Están en 10 pesos de mayoreo en 8.50 por docena. Igual, surtidas. Y pues están muy bonitas las presentaciones. Muy padre. Ajá. Muchísimas gracias Brenda. Gracias a ti. Me parece que ahora sí sería todo. Sí. Todos los productos que tienen disponibles aquí en Tiela. Recuerden que pueden venir a visitarlos. Aquí ahora en Estela, número 48, local 2, 3 y 4. Ok. En un horario de 9 y 10 de la mañana a seguir de la tarde. Ok. Y recuerden que el mayoreo es a partir de tres piezas de la tienda. Y ya si compran parlozona, el precio de la tienda. Oye, hay algunos artículos de seis piezas. O en la estación de la tienda. Sí, sí, sí. Hacen envíos a cualquier parte de la República Mexicana con datos de la tienda por central del cliente. El número para pedido que los voy a estar dejando en pantalla. Y también vayan a seguirnos a redes sociales porque por allá anuncian lo que les va llegando. Y aparte también les ponen precios y pues toda la información. Y vamos a mencionar antes de irnos algunas promociones. ¿También? Ajá. Se está haciendo el 3% de descuento a partir de mil pesos. Y aplica tanto para compras en tienda como para envíos. Ah, muy bien. 3% a partir de mil pesos. Sí. Y la otra es el 5% de descuento después de tres mil pesos. Igual, aplica para compras en tienda y envíos. Solamente un mes. Ok. 5% de descuento a partir de mil pesos. Y esto va a estar vigente una vez que salga el video durante 30 días. Un mes para que lo tomen en cuenta. Tienen de todo, skin, maquillaje, brochas, pestañas, mucha variedad de accesorios también. Aquí los van a estar esperando con muchísimo gusto. Ya durante el recorrido les fuimos mencionando también varias de las promociones de las ofertas que tienen disponibles. Y bueno, ahora sí me despido. Les dejo un abrazo y un beso muy fuerte y nos vemos pronto. Bye.